Música Le damos la bienvenida a nuestro curso gratis de psicología donde le guiaremos paso a paso en el máximo desarrollo de sus fortalezas personales. Este es el curso donde usted desarrollará habilidades internas de pensamiento y de comportamiento para que ninguna circunstancia lo detenga en su vida. Y lo mejor de todo, mediante estrategias científicas y comprobadas. Aprenderá aquí métodos para desarrollar su disciplina e inteligencia emocional para obtener resultados más rápidos y eficientes. Descubrirá nuestras técnicas para ampliar su perspectiva, juicio y creatividad ante la vida. Sí, usted desarrollará un mayor optimismo y entusiasmo en su vida. Talento humano Psicología positiva Crecimiento personal Ideas, técnicas y estrategias que transformarán su vida desde hoy. Somos Grupo Motiva Desarrollamos e inspiramos el potencial humano. A partir de hoy comenzarás una experiencia en lo que te fortalece. Es totalmente gratis. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!